Si tú quieras y yo, lo que hago es recordarte Y no puedo olvidarte, pero te toqué Hoy me toca aceptar que el tiempo de intentar termino Es un metro en realidad, la que vivimos tú y yo Hoy me toca aceptar que el tiempo de intentar termino Es un metro en realidad, la que vivimos tú y yo Tantas veces que nos dejamos y que nos reconciliamos Pero mami como vamos, en la próxima nos pagamos Por eso no voy más, la misma verdad cansa Mejor no me dame, no te damos Por esto el sol entero, te hago lo que quiero Vacilando al fuego, por el mundo entero Si te vas a desquitarle lo que te dé la gana Pero sabes que ninguno como yo le da Hoy me toca aceptar que el tiempo de intentar termino Es un metro en realidad, la que vivimos tú y yo Hoy me toca aceptar que el tiempo de intentar termino Es un metro en realidad, la que vivimos tú y yo Mami, esto es cosa del destino, pero parece que esto ya terminó Y no me llamen más Yo que un mamá Difícil aceptar, aún tengo tu calla acordada Dime por qué fue tan difícil una llamada Hey baby, saben cómo te amaba Hasta ahora cuando te veo ya no me dicen nada Hasta mi combo me dicen que soy pendejo Hoy a veces veo tu sombra cuando miro al espejo Pese tanto en ti ya me hace daño Y cuando me bajo esta arima es cuando más extraño Vamos a ver si el tiempo te pasó Vamos a ver si el tiempo te pasó He seguido la luz entre tú y yo Pero tantos fracasos nos hicimos daño Oye mami, por eso yo acepto que todo terminó Hoy me toca aceptar que el tiempo de intentar termino Es un metro en realidad, la que vivimos tú y yo Hoy me toca aceptar que el tiempo de intentar termino Es un metro en realidad, la que vivimos tú y yo Hoy me toca aceptar que el tiempo de intentar termino Tiempo más rollo y a lo mismo Hoy me toca aceptar que el tiempo detype termino Y yo, por eso yo soy Hoy me toca aceptar el tiempo de intentar termino Soy hija, el tiempo de intentar termino generates al tiempo de intentar termino Música de destruir en realidad, la que turbia Llegadoättan que hay un secreto Tiempo tomino Es una fea de este advocates Yo nunca creo que la tradición